hola a todos nuestros amigos vamos a servir ya los platillos de el camarón de los camaroncitos que preparó ariel mene solo movimiento aquí somos ocho porque hoy está mi mamita también está la abuelita emilia también ocho vamos aquí viene ya mi papi a ver a ver que le hacemos a carlos a probar lo que haría el preparo a probar el platillo delicioso que haría el preparo miren como quedan bueno ya quedó ya quedó verdad a camarones entomatados está rico y los otros pequeñitos ay Dios que ando ¿qué es eso? ¿qué es eso? besándole la roja que ya le besa jajaja ¿dónde lo son? ¿qué? vamos a... eso es malo poquito a la roja aquí hay rico a la roja ¿cuántos platos tienen que hacer? tienen que hacer ocho porque hoy está mi mamita y nosotros somos siete tres, cuatro, cuatro, uno más pero tres ahí está mi abuela ahí está mi mamita aquí ahí está la abuelita ahí con nosotros estamos con los ojos que tenemos aquí a mi mamita con nosotros y ella va a participar en este video comiendo con toda la familia UHD disfrutando 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 el de del del ¿cómo se llama? del de lo que preparó Ariel el camarón entomatado camarón entomatado este hoy vamos a disfrutar agüita natural vamos a disfrutar agüita fresquita vamos a llevarlo hoy nada de gaseosa nada de esas cosas dañinas no que agüita es bueno tomar agüita gracias gracias que aquí lo estamos repartiendo igual no porque así como Rebeca come poquito ajá Rebeca come poquito Rebeca a veces solo es la emoción mi mamita también come bien poquito voy a acabar voy a llevarlo voy a llevarlo es el juguete rico solo conmigo como yo sí es el juguete hasta sobró arroz hasta sobró ya le estoy echando el juguito Ariel le ayudo a llevarlo no hay platillos para allá sí ya vamos a servir la mesa comenzar a servir es agua es agua es agua es agua es agua entre todos rápido lo que sí es agua es agua es agua porque aquí es agua Y mi mami está sacando las tortillas, pa. Sí. Están las tortillitas y vamos a ir a ver acá. Ya está, la mesa servida. Es un solo movimiento todo. Oye, ya no se le va a tratar de tragar. Pues yo voy a tragar mientras todos disfrutan. Están deliciosos. Voy a orar. Vamos a comer bien rico. Un platillo. Un platillo sí que sí, ve. Ahí está. Delicioso. ¿Cómo es, Rebequita? Delicioso. Delicioso. Mándale un besito a todos los suscriptores. Ahí está. Ahí está mi mamita. También salude, mamita. Saludos. Saludos. Bendiciones para todos. Allá. Aquí veniste, Dani. Que se metan allá, Dani. Aquí está otro, mía. Bueno, pues hoy todos van a disfrutar y yo voy a tragar. Va a tragar bien gruelos. Oye, yo no te ayudo con la cámara. No, como ustedes, que yo quiero que hoy ustedes salgan. Porque otra vez... Ah, pues no. Dani, que te ayude. Sientate abajo ahí para que mi papi se sienta ahí. Sientate abajo a la parte... Este es rico. Este es el tenedor. Está rico, mamita. Agarra un tenedor de este. Ahorita te lo voy a buscar. Ahorita lo traeré. Ah, o un plato. El de Cristo. Y aquí está el platillo de Rebeca, el de mi mami, Ariel, mi mamita. Aquí tenemos pura... La tortilla y aquí tenemos pura agüita. Aquí tenemos agua. Esta es agua. Agüita natural. Ponemos agüita por alguno que esté atorado. Agüita natural. Le vamos a pegar aquí y le vamos a dar otro poquito de agua. ¿Cómo es? Ay, con más. ¿Estás bien? Vamos a ver. Mira, está todo, mamá. Yo, 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 yo. Vamos a orar, pues. Señor Jesús, gracias por estos alimentos que nos has dado. Y bendice también que los preparó, Señor Jesús. Este, Dios bendiga también a todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo y que van a disfrutar juntamente con todos nosotros. Amén. Amén. Va a orar también. Otra oración para nosotros. Mire, pero, Anderson, esa es la comida para las favoritas. Ah, sí. Así en camarones. Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias. Amor, gracias. Por estos alimentos. Por estos alimentos. Amén. 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 La niña le gusta orar, por eso estaba levantando la mano pidiendo la palabra. Quería orar, Rebeca. Quiero tortilla. Ay, es cierto. Ah, bien, vida. Voy a traer el curtido. Sentido también para que agarre más. Dios mío, Dios mío, sí me gusta un curso más. Primero es que la maca las manos, anda de comer. Es que anda, truem, tú sí que le gustan. Sí, no le la vamos. Así es que le gusta. Sí, ¿qué anda? A mí me gustan. A mí me gustan también empanijaros. Los empanijaros. Miren que están bien chiquitos, miren, miren que chiquitos, es que aquí están las ojitas para... Quiero agua, quiero agua, quiero agua, vamos al leguito, aquí hay de este, de esta cebollita, mira Jonathan, vamos a ver aquí, enfocada Jonathan la ropa, todos hemos lavado este día, por eso se reventó, enfocada todo, todos lavamos este día, porque, pues si pues, amaneció bien con sol y todo, pero ya se opacó todo, amaneció un sol fuerte, entonces nos animamos todos a querer lavar, a quererlo lavar y ya se puso oscuro, otra vez, y ya está oscuro, mira, vamos a ver aquí, miren que está bien nublado, miren, es que está bien oscuro, ¿Cuál es? Ya va a drenar, pero nosotros aquí seguimos con gozo. Sí, hombre, ya te voy a ayudar con la cámara para... ¿Cuál es la comida que preparó Ariel? Primero comidita, después agua. Rebequita, están ricos. Sí. A Rebequita le gustan los... ¿Le gustan los camarones? Los camarones. Pura agüita natural, tenemos hoy de bebida, mira. ¿Están haciendo hace daño? No, no, no. Pura agüita natural. ¿Están haciendo hace daño eso ya? Casi solo la porpo consumimos. Bueno, y como el cuerpo necesita agua bastante, porque... Es por naturales más que todo. Desde que celebramos, va Pedro, quiero ver, el cumpleaños de Anderson, ¿no hemos vuelto a tomar soda? ¿O qué tomamos el cumpleaños de soda? Hasta la boda de plata. La boda de plata, güey. No, no, no. ¿Cuál cumpleaños de Andes? 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 El 2 de septiembre. Sí, hoy es como 18. ¿Y hoy es 18? ¿Cuáles días? Sí, porque necesita, porque casi el 70% del cuerpo está formado por agua. ¿Hay que echarle más agua, papi? Ah, sí, hombre, claro. Usted compró hoy. La boda es calientita, mira. Vaya, para que le digo, mire, Pedro, a cuatro compró mi mamá a don Cepi más grande. Por eso a él le quería comprar yo para ser enfadizado. Ah, pues desconseguieron. Desconseguieron otros porque... Miren, amigos y amigas. Este va aquí, pero es un muy camarón. Camarón. Bueno, ahora los más pequeñitos, los bocaditos. Ahora los más pequeñitos, Rebeca. Este más pequeño, pero no lo quiero. Este es de Jonathan. Yo voy a comer después, voy a ver. ¿Quién? Todo. ¿Estás subiendo? Hoy le estás sintiendo lo que yo siento. Hoy le estoy sintiendo lo que es. ¿Aguantar, papi? Sí, aguanto. Cuando graba a mi papi, así le toca, solo lo estás tragando. Pero yo lo siento, bueno. Ya va a llover ahí bien temprano. A mí os y las amigas le quiero. Hoy está lloviendo bien temprano. Mañana va a ser mi cumpleaños. Falta todavía. Falta todavía, amorcito. Pero ya casi. Ya casi falta, pero estamos cerca, Rebeca. Es que a Rebequita le gustan los cumpleaños, la celebración de los cumpleaños. Es que le fascina cantar. Me encanta. Cumpleaños, Félix. Es que a mi mamita le gusta cantarla, ¿verdad? Sí. Y yo me gusta comer el pastel. Ah, le gusta comer pastel también. Quiero saludar a nuestra hermana María de Jesús Membreño. Que Dios le bendiga a ella y a todos. Bendiciones para... Bendiciones. Magadilla de Jesús Membreño. Sí. Dios los continúe bendiciendo y los proteja con su sangre. ¿Están buenas para mamita? Sí. Bueno. Oye, la toma también. Que Dios le bendiga. Saludito. Saludos. Saludos por ella. Voy a probar el camarón. Un saludo para todos los que nos ven. Para todos los que nos ven. Y para los que no nos ven también un saludo. Y para los que no nos ven, saludos y bendiciones. ¡Qué rico! Es una bendición, mira que verdad. Estar todos reunidos en familia. Y disfrutar así. Y disfrutar este... Un rico de un mes. Un delicioso platillo de comida. Hecho por Gaiji. No, Ariel, ¿verdad? El mejor cocinero. ¿Qué es Gaiji? Pues Ariel, el cocinero del faraón. El cocinero del faraón. ¿Cómo estábamos viendo la serie de Moisés? ¿Cómo se llama? Chibales. Chibales. Me encanta ver la película de José de Egipto. Estamos viendo toda la serie de Moisés y los diez mandamientos. ¿Cómo los diez mandamientos de Egipto? ¿Cómo los diez? ¿Sesenta y dos? ¿Y vamos por el ciento y algo? ¿Sos 60 y algo? ¿Cómo el ciento sesenta y algo? Ya vamos casi por la mitad. ¿Cómo los diez mandamientos de José de Egipto? Es tan bonita. Es bonita. Moisés. La de José que le dices. Es que, papi, papi, como también vimos la de José también, ¿verdad? Ajá, también vimos la de José. Son bonitas las películas. No. Las vamos a ver otro día. Nos gozamos viendo las películas nosotros. Películas cristianas. Cristianas. Vamos a ver esta película. Mañana las vamos a ver. Bien, yo creo que hemos llegado al final. Hemos llegado a la recta final. Bien. Vamos a despedirnos entonces. Gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos acompañado. Saluditos. La manita. Saluditos. La manita. Saludos. Les esperamos siempre que vean nuestros videos. Cuídense. Saludos para todos. Bendiciones para todos.